Les saluda Linda Batista, bienvenidos a Telemetro Reporta en un minuto. La audiencia intermedia por la desaparición de Adderling Llerena, prevista para realizarse este miércoles, fue reprogramada para el 29 de mayo. Esto debido a la inasistencia de la parte querellante. El fiscal de la causa explicó que están preparados para la presentación de los elementos y pruebas recabadas en la investigación. Del 4 al 8 de marzo se realizará el primer pago de los programas de transferencias monetarias condicionadas para las personas que viven en áreas de difícil acceso. Del 18 al 29 de marzo recibirán el pago quienes cobran por tarjeta clave social. La medida cautelar de arresto domiciliario le fue impuesta a la mujer investigada por la supuesta suplantación de una recién nacida. A la aprendida se le formularon cargos por delito contra la administración de justicia, delito contra la fe pública y falsificación de documentos públicos. Se determinó que no padece de ninguna enfermedad mental. Este fue el resumen informativo. Será hasta la próxima. Gracias por ver el video.